Se garantiza el avance de calles para el pueblo a nivel nacional. La Asamblea Nacional ratificó y aprobó el convenio de crédito por más de 63 millones de dólares, suscrito entre Nicaragua y el Banco de Desarrollo de la República de Belarus. Para el financiamiento del proyecto Compra y Maquinaria, 612 equipos, siendo la unidad ejecutada en la Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría para las Municipales AES. Se espera adquirir con este financiamiento más de 600 maquinarias, equipos de repuestos, partes y accesorios para el mantenimiento y reparación, además de la construcción de calles para el pueblo en 139 municipios. ¿Qué se pretende adquirir con esto? 40 minicargadores, 25 cargadores de llantas, 5 excavadoras de oruga, 42 tractores de oruga, 65 motoniveladoras, 75 retroexcavadoras, 50 rodríos vibratorios de un solo tambor, 170 camiones volquetes más, 70 cisternas de agua AT-10 y 70 camiones para la recolección de basura. Las 612 maquinarias complementarán los módulos de construcción y fortalecerá las capacidades de respuesta de las alcaldías en las labores de construcción y mantenimiento de calles urbanas y caminos productivos, así como para la atención de emergencia y el mejoramiento de los servicios de recolección y limpieza pública. Con este préstamo estaríamos apoyando aparentemente a 139 municipios de los 153, más sin embargo sabemos que si esta maquinaria se requiere para apoyar a otro municipio, estamos seguros que no habrá negativa. Con esta nueva línea de créditos se han logrado suscribir 11 instrumentos legales en distintos campos con Belarus que demuestran el interés de acompañar a Nicaragua para combatir la pobreza. Camilo Calero, Lo que se vive.